¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión os traigo un top muy especial, ya que esto me lo habéis pedido un montón. Un top de juegos para jugar en vuestro móvil. Sé que muchos de vosotros no jugáis en PC, sino que jugáis desde un móvil o una tablet. Con lo que muchos de los juegos que suelo traer a mis tops no les podéis disfrutar, con lo que hoy he decidido hacer un top completamente enfocado a vosotros. Primero deciros que no voy a traer los típicos juegos cliché que se pueden jugar en el móvil, como por ejemplo Surrey the Killer, Adopt Me o Natural Disaster Survival, sino que ese top va a ser un poco más enfocado a juegos que probablemente no conocías, y que además puedes jugarlos en tu móvil. Así que chicos, no voy a alargar más esta introducción, y prepararos bien porque hoy os traigo los mejores juegos para móvil de Roblox. Y una vez esta introducción, vamos con el top. Número 5, Don't Get Caught. Empezamos el top con un juego que ha salido hace bastante poco, ya que ha salido en marzo de este año. Don't Get Caught es un juego que a grandes rasgos es el clásico pilla-pilla, en el que un jugador será el cazador y los demás jugadores tendrán que huir de él. Por cierto, una curiosidad bastante rápida, ¿sabías que al pilla-pilla también se le llama Tula? En este juego contamos con varios mapas diferentes, en el que nuestro objetivo será que no nos pille el cazador. Si el cazador nos pilla, nos meterá dentro de una jaula y no nos podremos mover. Entonces tendremos que esperar a que otro jugador nos rescate, antes de que se acabe el tiempo. Si nos rescata antes de que se acabe el tiempo, podremos seguir jugando, y si no, pues para el lobby que nos vamos. Durante la partida, podremos encontrar monedas repartidas por el mapa, las cuales podremos ahorrar para luego estar en la tienda, o también las podremos usar para hacer grafitis en el suelo, y en caso de ser el cazador, las podremos usar para echar gasolina en el suelo, y así, si lo pisa un superviviente, entonces dejará unas huellas, y ese el cazador podrá encontrarle más fácilmente. Como superviviente, nuestro objetivo será sobrevivir durante 3 minutos, para ello tendremos que usar el mapa a nuestro favor, ya que este cuenta con diferentes alturas, puertas, y muchas esquinas, lo que nos facilita mucho el sobrevivir. Y como cazador, nuestro objetivo será pillar a todos los demás jugadores, lo cual es un poco difícil, ya que nuestra visión es muy reducida, así que siempre intenta permanecer fuera del cono rojo del cazador. Así que pasando con la puntuación, Don Get Code se va a llevar una puntuación de 3 yanuts, ya que jugar al pilla-pilla en Roblox se resulta muy divertido, lo único malo es que aún no cuenta con muchos mapas, ni mucho contenido así en general. Con lo que contando todo esto, Don Get Code se va a quedar con el quinto puesto en el top. Número 4, Inhumane. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que no es demasiado conocido, pero os aseguro que os lo vais a pasar muy bien jugándolo. Inhumane es un juego que consiste en hacer experimentos científicos, en el cual inyectaremos a nuestros pacientes un montón de virus diferentes. Todos estos virus darán lugar a mutaciones muy extrañas en nuestro paciente. Y como veis, hay muchos resultados diferentes que podemos conseguir. Para inyectar un virus en nuestro paciente, podremos escoger entre uno de los virus de muestra o escoger un virus completamente aleatorio. Para ello clicaremos en la franja multicolor y se añadirá perfectamente a nuestro inventario. Una vez tengamos elegido el virus, deberemos inyectárselo a nuestro paciente y dará lugar a una mutación en su cuerpo. Sabed que podéis inyectarle todos los virus que queráis, para así obtener efectos muy diversos. Y en caso de que hayas combinado unos virus y te gusta el resultado, puedes sacarle una muestra de sangre a tu paciente, llevarla hasta la máquina y convertirlo en un virus completamente funcional. Luego con este virus puedes elegir almacenarlo en tu casillero, duplicarlo, por si quieres tener varias muestras de un virus, o puedes elegir separar este virus de los virus originales que lo componían. Así que pasando con la puntuación, Inhuman se va a llevar una puntuación de 3 y anuts y medio, ya que experimentar con vuestros pacientes puede dar momentos muy divertidos. Lo único malo es que aunque se pueda jugar en móvil, no está 100% pensado para jugar en móvil, con lo que los controles no son precisamente los mejores, pero aún así se puede jugar perfectamente. Además de todo esto, de fondo suena la música de los Simpsons Hide and Run, con lo que a mí este juego ya me ha ganado. Con lo que una vez contado todo esto, Inhuman se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Super Strike League. Y en el puesto número 3 os traigo un juego de fútbol. ¡Sí! Sí, la verdad es que creo que es el primer juego de fútbol que traigo al canal, y os puedo asegurar que es uno de los mejores juegos de fútbol que podéis encontrar en Roblox. Además, lo mejor de todo es que está perfectamente optimizado para que podáis jugar en vuestro móvil. Super Strike League es un juego en el que estaremos constantemente jugando partidos de fútbol. Además, una cosa que me gusta mucho de estos partidos es que están divididos por ligas, con lo que si acabas de empezar a jugar, jugarás con gente que también acaba de empezar a jugar, pero si en cambio le has echado ya unas cuantas horas, jugarás con gente igual de viciada que tú. En estos partidos se jugará un partido de fútbol tradicional, con sus regates, sus pases, sus chutes y sus segadas. Que por cierto, hablando de segadas, no hay árbitro, podéis pegar todas las tuñas que queráis e incluso más. Porque en estos partidos también contamos con habilidades especiales, como bombas o meteoritos, con lo que se podría decir que en este juego vale todo. A medida que jugáis partidos y subís de nivel, iréis desbloqueando un nuevo equipamiento, el cual podéis mejorar. Además, con el dinero que ganas con los partidos, podréis comprar ropa nueva o nuevas habilidades, y así podréis hacer tiros muy buenos. Incluso también podréis comprar nuevas celebraciones. Así que pasando con la puntuación, Super Strike League se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts, ya que es uno de los juegos de fútbol más divertidos que hay en Roblox. Sus mecánicas son realmente muy sencillas, lo que le hace muy fácil de jugar en el móvil. Con lo que una vez contado todo esto, Super Strike League se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Zombie Attack. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que estoy seguro que conocéis muchos de vosotros, ya que es uno de los juegos de zombies más conocidos que hay en Roblox. Zombie Attack es un juego que consiste en sobrevivir oleadas de zombies, en las que junto a nuestros compañeros tendremos que sobrevivir a un montón de zombies diferentes. Entre los distintos tipos de zombies que podemos encontrar, hay algunos que tienen más vida, otros te hacen más daño y algunos incluso explotan. Por eso, hay algunos zombies que dan más dinero que otros cuando los matas, y con el dinero que ganas podrás comprar mejores armas y mejores cuchillos, los cuales harán más daño a los zombies y te serán muy útiles para sobrevivir. Si por algún casual mueres, tendrás que esperar hasta la siguiente ronda, o si lo prefieres, puedes convertirte tú mismo en un zombie, y así intentar acabar con los jugadores que quedan vivos. Aunque de forma predeterminada, aparecerás con el típico zombie cutre que no hace daño ni aguanta ni un solo golpe. Y otra cosa interesante sobre Zombie Attack, es que cada 10 oleadas aparece un boss, el cual es bastante difícil de matar, ya que tiene mucha vida y además mete mucho. Aunque bueno, yo te aconsejo que aunque tengas ventaja sobre el boss, no te descuides sobre los otros zombies, ya que te puedes morir muy fácilmente. Así que pasando con la puntuación, Zombie Attack se va a llevar una puntuación de 4 y a noche y medio. La verdad es que es uno de los mejores juegos de zombies que puedes jugar en móvil, ya que sus controles son muy sencillos y está realmente muy bien optimizado. Con lo que una vez contado todo esto, Zombie Attack se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Poli Battle. Y el primer puesto del top se lo lleva un juego que a grandes rasgos es una copia de Battlefield. Poli Battle es un shooter en primera persona al cual se centra en los combates a gran escala, en el que además de usar nuestras armas de mano, podremos también conducir tanques, helicópteros y muchos otros vehículos. El juego consiste en dominar la mayor cantidad de puntos posibles, cada punto que domines le costará tickets al equipo enemigo, además si eliminas a un enemigo también les costará un ticket, con lo que el primer equipo que pierda todos sus tickets perderá la partida. Dentro de las armas que podemos utilizar encontramos un montón de armas diferentes, aunque muchas las iremos desbloqueando a medida que subimos de nivel. Y además de las armas, podremos elegir entre diferentes clases, las cuales tienen habilidades únicas que te ayudarán a ganar la partida. Los mapas, como ya os he dicho, son muy grandes y tendrás que desplazarte a los puntos usando vehículos, pero como parece que los vehículos están muy OP, por el mapa encontraréis armas para poder hacerles frente, además de las utilidades que traen vuestras clases, como por ejemplo granadas, que siempre vienen bien para hacerle frente a un vehículo. Así que pasando con la puntuación, Poli Battle se va a llevar unos bien potentes 5 yanuts de oro, ya que es uno de los mejores shooter que podéis jugar desde vuestro dispositivo móvil, que a pesar de contar con mapas enormes, edificios, vehículos y muchos jugadores, está realmente muy bien optimizado, con lo que una vez contado todo esto, Poli Battle se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top, espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy, y antes de terminar el vídeo me gustaría mandar un saludo y agradecer el apoyo a los miembros del canal, os estoy súper agradecido por todo vuestro apoyo. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido, además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!